Juan Urdangarín, el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, siempre ha elegido una vida alejada de los focos y la atención pública. Desde una edad temprana ha mostrado una inclinación por la privacidad y la discreción. A diferencia de otros miembros de la familia real española, él prefiere pasar desapercibido, llevando una vida tranquila en medio de la vorágine de anuncios reales y apariciones públicas. Su vida cotidiana está marcada por la simplicidad y la normalidad. Su actitud, a menudo percibida como reservada, dice mucho de su deseo de una vida normal, sin las obligaciones de la realeza. Prefiere la compañía de unos pocos amigos cercanos y familiares, en lugar de grandes eventos sociales. La postura de Juan contrasta con la vida de sus primos, quienes parecen sentirse más cómodos navegando en el mundo del escrutinio público. Ellos participan activamente en eventos y compromisos oficiales, mientras que Juan elige un camino diferente. Sin embargo, la infancia de Juan no fue nada común. Creció rodeado de la pompa y circunstancia de la realeza, con todas las expectativas y responsabilidades que eso conlleva. Nacido en el seno de la familia real española, siempre fue consciente del peso de su linaje y de las expectativas que conllevaba. Desde pequeño, entendió la importancia de su apellido y lo que representaba. Sin embargo, nunca pareció abrumado por su herencia. En lugar de eso, ha encontrado una manera de equilibrar su identidad real con su deseo de una vida privada. Al contrario, parecía considerarlo un asunto privado, algo que debía apreciarse en la intimidad de su familia y su círculo cercano. Esta perspectiva le ha permitido mantener una relación saludable con su herencia. Esta comprensión innata de los límites entre la vida pública y la privada es quizás lo que le ha permitido a Juan afrontar las complejidades del pasado de su familia con gracia y serenidad. Su capacidad para manejar la presión es admirable. Su preferencia por la privacidad no es señal de distanciamiento o desinterés. Al contrario, es una elección consciente para proteger su bienestar emocional y mental. Más bien, refleja un profundo deseo de forjar su propio camino. Lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación y de las expectativas que conlleva ser miembro de una de las familias reales más prominentes de Europa. Su vida es un testimonio de su determinación. Juan comprende la naturaleza de la bestia mediática, su insaciable apetito por las historias y su tendencia a sensacionalizar hasta el más mínimo detalle. Esta comprensión le ha permitido mantenerse firme en su decisión de vivir discretamente. Por lo tanto, ha optado por mantener su vida personal, sus pensamientos y aspiraciones bajo llave, compartiéndolos únicamente con aquellos en quienes confía plenamente. Esta elección le ha permitido vivir con autenticidad. En un mundo obsesionado con compartirlo todo y buscar constantemente la validación a través de la aprobación pública, el compromiso de Juan con la privacidad resulta tan refrescante como intrigante. Su vida es un recordatorio de que la verdadera felicidad no siempre se encuentra en el ojo público. Recientes informes en la prensa alemana han proyectado una sombra de preocupación sobre el bienestar de Juan Urdangarín. Su actitud reservada, a menudo malinterpretada como frialdad, se ha convertido en objeto de especulación. Algunos medios de comunicación han llegado a sugerir que el deseo de privacidad de Juan es una manifestación de problemas más profundos y no resueltos. Estas especulaciones, a menudo alimentadas por el insaciable apetito de sensacionalismo de los medios, no carecen de fundamento. Juan ha visto a su familia capear una serie de tormentas. La separación pública de sus padres y los problemas legales de su padre, sin duda han dejado huella. Es natural que tales acontecimientos tengan un profundo impacto en la psique de un hombre joven. Sin embargo, es crucial abordar estas especulaciones con cautela y empatía. Juan, como cualquier otra persona que se ha enfrentado a retos personales, merece el espacio y la privacidad para gestionar sus emociones sin la presión añadida del escrutinio público. Atribuir cada uno de sus movimientos y expresiones a algún tipo de conflicto interno no sólo es insensible, sino que también corre el riesgo de perpetuar una narrativa que podría estar muy alejada de la realidad. Es fundamental recordar que Juan no es un personaje de telenovela, sino una persona real con emociones y luchas reales. Reducir sus complejidades a meros titulares es un flaco favor a su individualidad y resiliencia. La familia de Juan Urdangarín, consciente de las posibles dificultades de crecer bajo la mirada pública, ha formado una barrera protectora a su alrededor. Su madre, la infanta Cristina, siempre ha sido ferozmente protectora con sus hijos, protegiéndolos de las duras realidades de los escándalos reales y el escrutinio de los medios de comunicación. Ella entiende la importancia de la normalidad y la estabilidad, especialmente en tiempos de crisis. Sus tías, tíos y primos también han desempeñado un papel fundamental a la hora de proporcionarle un sentido de normalidad y apoyo. Las reuniones familiares, a menudo celebradas lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi, ofrecen a Juan un santuario donde puede ser simplemente él mismo, un nieto, un sobrino, un primo, despojado de su título real y de las cargas que conlleva. Este inquebrantable apoyo familiar ha sido fundamental en la formación del carácter de Juan. Le ha enseñado la importancia de la lealtad, la discreción y la resiliencia frente a la adversidad. Saber que tiene un sólido sistema de apoyo en el que apoyarse le ha dado sin duda la fuerza para afrontar los retos que la vida le ha presentado. Esta unidad familiar, este compromiso inquebrantable de proteger a los suyos, contrasta con el mundo, a menudo despiadado, de la realeza. Es un testimonio del poder perdurable de los lazos familiares, incluso en medio de escándalos y juicios públicos. Sección 4. Un estudiante y deportista. El camino de Juan. Las actividades académicas y profesionales de Juan Urdangarín revelan a un joven decidido a forjarse su propio camino, definido por la curiosidad intelectual y la pasión por el deporte. Desde una edad temprana, Juan mostró un interés insaciable por aprender y explorar nuevas ideas. Tras completar su educación secundaria en Suiza, cursó la carrera de Relaciones Internacionales en ESADE Business School en Barcelona. Esta institución es conocida por su excelencia académica y su enfoque en la formación de líderes globales. Esta elección de estudios refleja su visión global y su interés por comprender las complejidades del mundo, más allá de los confines de la vida real. Juan siempre ha buscado entender las dinámicas internacionales y cómo éstas afectan a las sociedades. Su pasión por el deporte, rasgo que heredó de sus dos progenitores, también ha desempeñado un papel fundamental en su vida. El deporte no sólo le ha proporcionado una vía para mantenerse activo, sino también una forma de desarrollar disciplina y trabajo en equipo. Hábil jugador de balonmano, destacó en este deporte durante sus años escolares, haciendo gala de la misma deportividad y espíritu competitivo que convirtieron a su padre en medallista olímpico. Su dedicación al balonmano le enseñó valiosas lecciones sobre perseverancia y resiliencia. Tras su graduación, Juan se embarcó en una trayectoria profesional que puso aún más de manifiesto su deseo de una vida alejada de los focos. Eligió un camino que le permitió seguir sus intereses y contribuir de manera significativa a la sociedad. Se incorporó a una empresa de energías renovables, sumergiéndose en un campo que reflejaba su compromiso con la sostenibilidad y la conciencia medioambiental. Este sector le ofreció la oportunidad de trabajar en proyectos que tienen un impacto positivo en el planeta. Esta elección profesional, muy alejada del mundo de los palacios y los compromisos reales, permitió a Juan utilizar su formación y sus aptitudes de una manera significativa e impactante. Su trabajo en energías renovables es un testimonio de su dedicación a causas que benefician a la humanidad. Su vida profesional, al igual que su vida personal, se caracteriza por una callada determinación por marcar la diferencia sin buscar reconocimiento ni elogios. Juan prefiere que sus logros hablen por sí mismos, sin necesidad de alardes. Se contenta con trabajar diligentemente entre bastidores, dejando que sus acciones hablen más que cualquier título o linaje real. Su humildad y dedicación son un ejemplo para todos aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo. Sección 5. Encontrando consuelo. Regreso a España y el abrazo de la reina Sofía. El reciente regreso de Juan Urdangarín a España marca un capítulo significativo en su vida. Un retorno que ha sido esperado con gran anticipación. Tras pasar varios años en el extranjero, optó por volver a sus raíces, buscando el consuelo y la familiaridad de su tierra natal. Este regreso no solo es un viaje físico, sino también emocional y espiritual. Esta decisión de restablecerse en España dice mucho de la evolución de sus prioridades y de su deseo de una existencia más arraigada. Juan ha encontrado en su país de origen un lugar donde puede reconectar con su pasado y construir su futuro. Actualmente reside con su abuela, la reina Sofía, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.